yo soy van guas bienvenidos a raro cinema esta vez tengo la película de cel una película del año 2000 como dato curioso esta película se supone que se llama de cel que es la célula no la celda pero en español en latinoamérica se llamó la célula y no la celda es una confusión de la gran diabla es una película interpretada por jennifer lópez como estaba de moda realmente a mí no muy me gustaba pero los visuales de esta película fueron los que me engancharon yo la vi tal vez si esta película es del año 2000 yo la vi tal vez en el 2002 o 2003 que ya estuvo en televisión por cable así que me gustó un montón hubiera querido verla en el cine pero se me pasó en su época bueno es una película clasificada r dura una hora 47 minutos está clasificada como horror ciencia ficción y thriller recomiendo no te recomiendo altamente si es una persona visual y que te gustan las películas visuales o de estas películas que tienen un toque de policías y ladrones porque no decirlo realmente yo no sé por qué tiene la etiqueta de horror porque yo no encuentro que tenga ese género por ninguna parte dicho esto pasamos al spoiler uno de los primeros papeles jennifer lópez en el cine si no estoy mal y también sale colton james bing spout él lo conocemos mucho por comedias yo a él lo conocí básicamente con la película de wedding crashers bueno pero no sabía que salía aquí así que técnicamente lo conocía aquí también sale en el remake de psycho esta película empieza con un desierto jennifer lópez en un traje blanco precioso loco como que si ya fuera un pavo real hay un niño y le pregunta que si van a ir a no sé dónde él se convierte como un monstruo algo así y ya termina la sesión tocándose aquí y activando un botón y entonces despertándose es un botón que tienen en la vida real y así es como vemos que están suspendidos en el aire con estos trajes locos digo locos porque son unos trajes extraños y unas mantas en la cara que son las que te están monitoreando todo el tiempo porque porque están en este lugar como laboratorio experimental de la mente y a ella este niño llegan los padres y dicen que bueno ya no pueden estar con esta terapia porque no ha avanzado nada en lo absoluto este niño bueno entonces de repente vemos a un dude que está con una chica que mató en un tanque de agua él se cuelga como estos dudes que se cuelgan en la vida real sólo que él se cuelga de otra forma extraña y creo que es algo sexual esto de que él se cuelga y ve el cadáver ahí luego vamos al FBI y aparece este cadáver tirado y entonces dice no pero es que él no deja huellas pero al mismo tiempo si deja huellas y un montón de indicios tal pareciera que él quiere que lo agarremos pero si no lo hemos agarrado es por una razón es como el tercero cuarto que cada vez que aparece investigando a este asesino en serie bueno dentro de las pistas ven que hay un cabello de un perro albino van a averiguar quién ha comprado un perro albino y dónde y lo encuentran en su apartamento él se estaba bañando cuando le empezaron ataque trata de buscar unas pastillas que él toma pero cae al piso y allí se queda entonces cuando llegan la policía bueno pues se lo llevan en una ambulancia se dan cuenta que tiene un tipo de esquizofrenia pero este tipo de esquizofrenia es causada por un virus bueno este policía investigador dice hay que hacer lo que sea para meternos a la mente de este hijo de la chingada después todavía hay una persona secuestrada y queremos que aparezca llegan a las oficinas de esta jennifer lópez y le dan el caso y ella le dice bueno si quieren que él realmente me dé unas pistas para esto tiene que pasar mucho tiempo es decir yo no puedo hacer que las personas me digan sus secretos de la noche a la mañana o sea tiene que pasar un proceso de confianza pero saque hagámoslo a ella la conectan junto a él él en la vida real no está consciente él sólo está consciente en sus sueños porque este virus de la esquizofrenia pues lo va a matar tarde o temprano así que cuando ella ingresa al mundo de los sueños de él ve que hay cosas locas y raras y de repente de un pequeño niño y hay un caballo en medio ella platicando con él y él la tira para que no le haga daño un maquinaria que va a bajar destaza el caballo en un montón de partes pero el caballo sigue vivo es una cosa realmente preciosa o sea es gore es rara pero al mismo tiempo es precioso porque es un efecto especial bien cool y cuando ella pasa atravesando el caballo vemos que el caballo sigue vivo es una cosa increíble y entonces aquí empezamos a ver ese tipo de cosas extrañas del mundo onírico y quizás por eso es que la clasifican como horror pero realmente yo no pienso que sea así mientras tanto mientras están escaneando la mente de este dude vemos que hay una chica atrapada ya que este dude secuestró a su última víctima y sigue atrapada donde pues donde él las atrapa a todas y las ahoga ella se da cuenta que este dude tiene como este rollo con el agua porque cuando era muy niño lo bautizaron y para él fue algo traumático y de repente cuando ya se encuentra ella junto al verdadero hombre extraño y que él le grite todo ella pum apache a su botón y despierta porque no puede aguantar con tanta presión más adelante ella está platicando con el investigador y hacen este procedimiento nuevamente pero llegan a un punto en el que necesitan a una tercera persona adentro es decir dos personas adentro de la mente de este dude meten al investigador adentro es que el mundo de los sueños es tan genial tan increíble podría ser un video musical no sé de madonna con este video de frozen que tiene del director Chris Cunningham el director de esta película es Tarsem Sainte yo realmente no he visto más trabajo de él no sé si todas sus películas eran así de geniales pero súper cool ver cómo es el mundo de los sueños aquí este dude que es como un rey que es como wow a ella le pone un collar entonces ella empieza a creerse que el mundo onírico es el mundo real y por eso es que entra el policía a este mundo onírico él le quita lo que tiene a este policía lo captura este dude que ya tiene corona de rey y todo y entonces lo empieza a torturar de una forma en la que le quita las tripas y las empieza a enrollar en un tubo es una cosa horrible él logra zafarse de allí de alguna forma gracias a Jennifer López él habla con el niño y el niño le da un mapa de dónde está la chica entonces él se sale de allí se va en helicóptero ella lo que hace es que bueno pues ya terminaron la sesión pero ella piensa que puede hacer algo más con este hijo de la gran diabla entonces lo que hace es que cierre las puertas ella controla los aparatos desde adentro y pone que sea viceversa que sea él quien se mete a la mente de ella ella empieza a recrear cosas ella es como la virgen y la vemos allí bien bien cool ella le dice al niño que le había prometido que estaba allí el otro dude va en helicóptero rapidísimo a ver dónde está la chica encuentran una granja van a la granja y la granja está total y completamente vacía cuando la película nos hizo pensar al principio que en la granja al entrar a la granja él era que está entrando a su lugar donde mata a las chicas pero no es así es una puerta en el piso que está bien bien oculta y que bueno pues no se ve a simple vista entonces entra allí le da un par de disparos a la pared de vidrio para que se rompa y la chica salga él empieza a abrazar al chiquito para decirle que ya está salvo pero lo que debió haber hecho más bien era decirle a la chica que él era del FBI y que ya está salvo pues no abrazarla ya porque ella seguía como peleando porque pensaba que él era el que la estaba torturando de esta forma mientras tanto entonces en la película vemos que está está como santa y todo y de repente todo se empieza a contaminar y todo porque ya empieza a hablar con el niño pero empieza a salir el hombre este y vemos que hay un montón de simbolismos bien cool hay una serpiente que lo representa a él después él sale de la piscina como serpiente con esta capa tira la capa es decir que él cambia de piel no sé hay un montón de cosas y detalles que están súper cool y geniales dentro de esta película que vale la pena ver sobre todo esos amantes de los efectos especiales y de lo visual como me pasa a mí lamentablemente esta película tiene un par de efectos digitales que ya se nota que son efectos digitales es decir hay una parte donde él está en un trono y se levanta porque tiene los anillos en la espalda y cuando se levanta se supone que todo a su alrededor es una manta y tiene que irse desplegando cuando se levanta y ese es un efecto digital y se nota para mi gusto se nota bastante bueno para nosotros tan larga la historia entonces ella con una espada atraviesa a este dude porque le dice es mi mente es mis reglas y lo atraviesa y lo mata y él le dice pues me llevo al niño entonces porque yo soy el niño el niño también está muerto ella lo agarra como la virgen y se muere en sus brazos y en la vida real el dude se muere y ella solo se despierta y luego más adelante está la policía en el cuarto de este dude y él ve la tortura que le hicieron a él ella solo llega allí a visitar y se termina la película ¿cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de hs de retrocinema? le voy a dar un 3 de 5 VHS 3 de 5 VHS siento que es una película que ha envejecido muy bien una película que me encanta los efectos especiales es una película que tiene a Jennifer López y que a muchos les gusta Jennifer López sobre todo cuando ella aparece en su apartamento y está en ropa interior y todos querían verle el trasero y aquí está ese screenshot así es ese screenshot realmente no sale tanto Jennifer López así el póster que tenemos de fondo es un póster bien raro que no se consigue pero que existe físico digital es casi imposible encontrarlo que es la portada de este video realmente es una película que yo considero de culto pues es una película que a mí personalmente me gusta muchísimo y les digo es por todo este rollo de lo visual y de meterse al mundo de los sueños de un asesino esquizofrénico pero es un asesino en serie esquizofrénico y es esquizofrénico gracias a un virus no a que realmente él tenga la mente así ustedes que están del otro lado del raro cinema ¿qué opinan de esta película? The Cell ¿sabían que existía la película The Cell? que se llama La Célula pero en Latinoamérica la encuentras como La Zelda que estúpido y es la célula por una razón porque están dentro de la mente de alguien y no la celda bueno pero es que la celda también se aplica creo que no ya me recordé bien se llama The Cell la película porque ahorita estoy viendo el póster se llama The Cell la película dice Es decir La celda su mente es su prisión se debería de haber llamado La Celda pero en Latinoamérica se llamó La Célula que idiotez es así bueno hay un momento en el que ellos están en una celda es bien cool realmente así que bueno déjenme en los comentarios ustedes que opinan de esta película si les gustan si les gustan las cosas visuales si les gusta el artista Chris Cunningham deberían ver esta película porque tiene unos visuales increíbles y bien cool yo me despido de ustedes y nos vemos en el próximo Raro Cinema gracias por ver mis videos y apoyarme y recuerden que si queremos ver Raro Cinéfilos solo necesitan suscribirse a Raro Cinema y yo os veo en el próximo video bien raro